El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso que el Estado pague un abono al Hospital de Niños León Becerra. Según las autoridades de ese centro de salud, la deuda total es de alrededor de 10 millones de dólares. Como nos informa William Young. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en Twitter. He revisado la situación del Hospital León Becerra de Guayaquil y dispuso a la Ministra de Salud que se asigne de inmediato un importante abono a la deuda a esta casa de atención. La salud de todos es nuestra prioridad. De inmediato y por la misma vía, el titular del Hospital, Ricardo Genic, le respondió Señor Presidente, agradecemos su disposición y necesitamos que el primer abono sea de 5 millones de dólares en los próximos 20 días para poder pagar los cuatro meses de atraso que tenemos con los trabajadores y en su nombre asegurarles una feliz Navidad. En varias ocasiones los directivos de este centro de salud para niños han indicado que la situación es compleja pues la deuda total va de enero de 2014 a marzo de este año y se acerca a los 10 millones de dólares. A ver, la situación es crítica y si el señor Presidente no hubiera resuelto que se pague el valor de 5 millones de dólares el hospital no llegaría a enero, deberíamos cerrarlo. Las entidades que mantienen los retrasos en los pagos son el Ministerio de Salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito. El mes pasado este hospital cumplió 90 años de creación, pero los graves problemas de liquidez ponen en riesgo su operación y sus autoridades han advertido con el cierre si el Estado no cancela la millonaria deuda.